Así, así Yo le doy las gracias a Dios, que a veces he conocido Una persona como tú, que me llena de alegría Una persona como tú, que me llena de alegría Te doy las gracias a Dios, de haberte conocido Ay, ay, ay Y así bailamos, y así los amos Los ceros del charrango, desde Sucre, Bolivia Tú me comprendes, mi amor Las cosas de la vida Tú me comprendes, mi amor Las cosas de la vida De su preferencia aprende Cuando se lucha se consigue De su preferencia aprende Cuando esta lucha se consigue Otra guatecita Una guatecita Vamos, vamos, Justina Vamos, vamos, Justina Como tú sabes Yo le doy las gracias a Dios, que a veces he conocido Yo le doy las gracias a Dios, que a veces he conocido Una persona como tú, que me llena de alegría Una persona como tú, que me llena de alegría Así bailamos, así los amos Con más bonitas pues ¡Gracias! 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 Un saludo